¡Suscríbete al canal! Uniendo el talento latino, comenzará por Estados Unidos la gira Amarte Tour, en la cual Juanes junto a Mon Laferte ofrecerán una gama de conciertos por 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Como invitado especial, Caloncho los acompañará. La gira arranca en Orlando, Florida el 20 de abril y el 12 de mayo pasa por The Forum en Los Ángeles, California. Lana del Rey, El Aid to the Moon Tour. La tercera gira mundial de la cantante para promocionar Lost for Life arrancará este 5 de enero en Minneapolis y pasará por San Diego el 15 de febrero para de ahí pasar por Sudamérica, Europa y Oceanía. Del Rey aseguró que la gira vendrá cargada de visuales que incluirá proyecciones de temática playera y estructuras en movimiento. U2 Experience Plus Innocence Tour 2018 Tras dos años de espera, la banda irlandesa U2 regresa a su gira mundial para promocionar su más reciente álbum de estudio, Songs of Experience, lanzado el 1 de septiembre del año pasado. El tour inicia en Tuzla, Estados Unidos, el 2 de mayo y en Los Ángeles tendrá lugar el 15 y 16 del mismo mes. Se espera que para septiembre llegue a Europa y en noviembre a Oceanía. Pink, Beautiful Trauma World Tour Tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Beautiful Trauma, la cantante prepara su gira mundial la cual arrancará el 1 de marzo en Phoenix y pasará por Los Ángeles el 31 de mayo en el Staples Center y el 1 de junio en The Forum. Asimismo, Pink está por lanzar su documental acerca de su séptimo álbum de estudio a través de Apple Music. Shakira, el Dorado World Tour Tras el caótico aplazamiento de la esperada gira de la cantante colombiana, esperamos el año con el arranque por Estados Unidos. El Dorado World Tour iniciará el 9 de enero en Orlando, Florida, para después visitar Miami, Nueva York, San Antonio y Los Ángeles el 1 de febrero. Yo que a ustedes mejor iba ahorrando porque la verdad es que se vienen muy buenos conciertos y no hay que perderse ninguno de ellos. Yo soy Nani Cárdenas, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!